Muy buenos días. A nombre del Grupo Cultural Integración Macabea, a nombre del señor Cónsul General del Ecuador, Atlanta, Georgia, Capitán Juan Marcos, queremos agradecer a las personas que se han conocido a esta localidad, especialmente a los medios de comunicación. Tenemos la presencia de Digital TV, Canal 28, tenemos la presencia de Radio Shalom, tenemos la presencia de Radio Morona, y nosotros como integrantes dependientes estamos también captando información para Radio Mía, para sobrevisión del cuyo que nos ha pedido imágenes, lógicamente para compartir a través de los medios de comunicación. Está también la Radio 100.1, presente también en esta ceremonia, queremos agradecer por, habiendo tantos eventos de prensa en esta hora, justamente han prevenido para dar importancia a esta noticia y lógicamente la presencia de uno de los habitantes del Morona Santiago que los está representando a nivel internacional. Vamos en primer lugar a recibir, bueno, saludamos también a Robinson Rivadeneira, el Macabito, presidente del Grupo Jóvenes de la Ayer, que nos doy también su presencia aquí en la sala. Patricia Rivadeneira, presidenta del Grupo Cultural Integración Macabea, es la encargada de saludar la bienvenida en esta altura de la prensa. Gracias, gracias. Gracias a todos los medios de prensa por estar aquí en esta oportunidad y acudir a este llamado del Grupo Cultural Integración Macabea. Gracias, señor cónsul, capitán Juan Arcos, del Ecuador en Atlanta. Para el Grupo Cultural Integración Macabea, es seguir abriendo las puertas de otros mundos con el acompañamiento de personas desinteresadas que nos apoyan en esta iniciativa de ir promoviendo la cultura de nuestro pueblo y los saberes de nuestra provincia de Morona Santiago. También un agradecimiento al señor presidente de la Asociación de Ecuatorianos Residentes de Georgia, el señor Cleber Carrillo, que ha sido y una de las personas gestoras junto al Grupo Cultural Integración Macabea y al señor capitán Juan Arcos por esta gran iniciativa que en los próximos días estaremos llevando a efecto. Para el 27 de julio nosotros tenemos nuestra entrada a la Embajada de Estados Unidos para conseguir el visado. Es una información que les puedo adelantar. Queremos también pedir a todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Morona Santiago que nos apoyen en esta gran cruzada que el Grupo Cultural Integración Macabea viene realizando. No sólo en el ámbito cultural, también en el ámbito social. Estamos coordinando también la brigada oftalmológica para el día 20 de agosto que lo realizaremos en la ciudad de Macas. El día 13 de agosto también tendremos la participación del Grupo Cultural Integración Macabea en las fiestas de fundación de nuestra querida ciudad de Macas. Ahí realizaremos un homenaje a ustedes, señores medios de prensa, a todos los comunicadores, porque hay que reconocer el trabajo y el sacrificio que hacen para difundir lo que nosotros, las personas sencillas, humildes, estamos realizando en beneficio de nuestra ciudadanía. Y hay otras actividades que el Grupo Cultural Integración Macabea silenciosamente la venimos realizando, como es el trabajo solidario con nuestras adultas mayores. Con estas breves palabras de introducción, quiero agradecer y reiterar nuestro agradecimiento al señor Cónsul Capitán Juan Arcos, que este es el primer paso. Cuando estemos allá y con el grupo que estemos allá, queremos mantener entrevistas con personalidades para ser un punto de apoyo en la vida social y política de nuestra ciudad. ¿Cómo? Con proyectos de trabajo para aquellas personas, para aquellos jóvenes, para aquellos niños que necesitan de nuestro trabajo y que necesitan el apoyo de la cultura y podremos lograr mucho más. También queremos articular a nuestro Grupo Cultural Integración Macabea, a ustedes, señores periodistas, para que formen parte de esta caravana cultural del Grupo Cultural Integración Macabea. En los próximos eventos que lo vayamos a realizar conjuntamente con el Capitán Juan Arcos y su consulado, que lo está realizando en Georgia, en Atlanta, queremos integrar a uno de ustedes para que se forme parte de esta caravana cultural que es Integración Macabea. La palabra lo dice, integral. Queremos que todos se integren, porque si somos solo uno, no podremos hacer nada. Si somos bastante, lograremos con nuestro cometido y el cometido de ustedes. Muchas gracias.